Hola, me llamo Melina y en este vídeo me gustaría compartir con vosotros mis ideas generales sobre el raspado de cañas para fagot. Estos conceptos son muy básicos, muy simples, pero creo que pueden ayudar mucho cuando alguien está empezando y está totalmente perdido con el tema del raspado de cañas. En los siguientes vídeos os propongo que abramos cañas para fagot juntos de diferentes marcas y que intentemos arreglarlas y rasparlas de la mejor manera posible. Si estás interesado en este contenido, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si observamos la caña desde el lateral, podemos ver que se va haciendo cada vez más fina según se va acercando a la punta. Más ancha en la base y poco a poco a poco a poco se va haciendo más fina según nos acercamos a la punta. Como podéis ver aquí, las palas, antes de estar montadas, ya vienen con esta forma. No es que estemos inventando ninguna forma nueva cuando construimos la caña. Normalmente, el primer raspado que vamos a hacer va a ser en general. Es decir, vamos a quitar madera de toda la superficie de la pala. ¿Y por qué de toda la superficie? Porque lo que queremos es mantener esta forma. En estas dos fotografías podemos ver esto más claro. En la foto de la izquierda vemos que la pala mantiene su forma, que está bien raspada. Más ancha en la base, más estrecha en la punta, de una manera progresiva. Sin embargo, en la foto de la derecha vemos que la caña tiene muy poca madera en la parte de abajo comparado con la parte central y la parte de arriba. Y ha quedado como una forma abumbada. Esto va a hacer que la caña suene de una manera desequilibrada. Vamos a estudiar ahora muy, muy, muy de cerca cómo es este decrecimiento de la caña. Para empezar, lo primero que tenemos que saber es que es simétrico. Las dos partes de la caña, las dos palas que forman la caña, tienen que estar raspadas lo más simétricamente posible. Si dividimos la caña en dos partes, como en la imagen, parte inferior y parte superior, vamos a ver cómo este decrecimiento es mucho más pronunciado en la parte superior que en la parte inferior. Voy a mostraros muy de cerca estas líneas con un dibujo. Como veis en rojo, la línea A y la línea B, que representan las dos palas de la caña. Línea A y línea B mantienen una simetría. Y aquí veis cómo en la parte inferior la curva decrece mucho menos que en la parte superior, que lo hace de una manera mucho más acelerada. Esta línea que divide imaginariamente la caña en parte superior y parte inferior se encuentra más o menos a unos 12 milímetros de la parte superior de la caña, de la punta de la caña. Aquí os lo dejo en una foto para que podáis verlo más claramente. Vamos a observar ahora la caña de frente. Vamos a tomar una de las dos palas como ejemplo, pero bueno, ya sabéis que las dos tienen que ser siempre simétricas. Así que del otro lado nos vamos a encontrar exactamente lo mismo. Lo primero que tenemos que saber es que las cañas tienen un cuerpo propio, con partes específicas. Por ejemplo, aquí en la imagen he puesto tres emoticonos de deportistas y cada deportista tiene un cuerpo diferente según el deporte que practique. Sin embargo, todos tienen las mismas partes del cuerpo, pues lo mismo sucede con las cañas. Podemos moldearlas como queramos, según nuestra manera de tocar, según la necesidad de un día en concreto, pero siempre mantenemos la forma inicial, es decir, mantenemos su cuerpo. La primera parte que vamos a estudiar de la caña es la columna. Es una línea ancha que atraviesa la caña verticalmente. Recordamos que la caña decrecía, es decir, iba de más ancho en la base a más fino en la punta. Así que voy a pintar esta columna siguiendo este principio. Voy a pintar muy fuerte, como veis en la imagen, calcando mucho la parte donde hay más madera y voy a ir poco a poco difuminando a la parte superior donde hay menos madera. Si cogéis una pala y la observáis a la luz o con una linterna, vais a ver esta columna. Aquí os enseño yo una foto que he cogido a la luz. Bueno, supongo que en casa lo veréis mejor, pero así os hacéis una idea. Quizás cuesta verla un poco, porque la madera que forma la columna, a su vez, está rodeada de otra madera que la acompaña, que se mezcla, no es que esté separada. Para que entendáis mejor esto que estoy diciendo, de que la columna no la podemos aislar, está rodeada de otra madera, voy a mostraros aquí el dibujo inicial que yo tenía de la columna y veis que si pinto madera con el lápiz alrededor, como sucede con la caña, esta se empieza a perder. Yo no la veo tan clara como al principio. Pues es lo mismo que sucede, pero en realidad está ahí. Entonces, cuando raspamos la caña, debemos respetar esta columna. ¿Significa esto que no puedo quitar madera de la columna? ¿O significa que tengo que quitarla con mucho cuidado o con miedo? No, no significa esto. Podéis quitar madera del medio de la caña, de la columna, sin miedo, bastante, lo que necesitéis. Eso no es un problema. El problema es cuando quitamos mucha madera de la columna, pero no quitamos proporcionalmente madera en los lados. Entonces es cuando la caña empieza a descompensarse. Vamos a ver ahora otra parte del cuerpo de la caña, que yo llamo los brazos. Pero bueno, podéis llamarlos de cualquier manera, como queráis. Estos brazos se encuentran en la parte superior de la caña. Y aquí podemos verlos también en la pala antes de ser montada. Estos brazos forman dos triángulos en la parte superior de la caña. Aquí os los enseño pintados en una caña para que los veáis con claridad. Esta zona se puede raspar bastante y es muy importante aprender a rasparla con cuidado y simétricamente. Raspando esta parte superior obtendremos una caña fácil y bastante flexible. Desde los brazos hacia abajo se forman los canales laterales de la caña. Aquí os los he marcado mucho en un dibujo para que los veáis, pero en la realidad no están tan acentuados, están mezclados con el resto de la madera. Y la última parte que vamos a ver de la caña es el corazón, que se encuentra en la columna y justo debajo de los brazos. Como veis, el corazón se encuentra en la parte superior de la caña y recordamos que el decrecimiento de la caña era muy acentuado en esta parte superior. Entonces, la zona del corazón no es una zona donde vaya a haber muchísima madera. Debemos diferenciar bien la zona que hemos visto antes, la zona superior de los brazos, donde se forman los dos triangulitos. Ahí podemos quitar bastante madera. Sin embargo, en medio de esos dos triangulitos es donde se encuentra la zona del corazón. Y aquí podemos raspar, evidentemente, pero mucho menos que en los triangulitos superiores. Cuando tocamos un mi central, un fortísimo, y ese mi suena demasiado bajo, es que hemos quitado muchísima madera del corazón. Bien, y ahora que ya hemos visto cada parte de la caña por separado, vamos a volver a ver cómo sería la caña en su totalidad. He intentado pintar en este dibujo más fuerte con el lápiz las zonas donde hay más madera y he ido difuminando con el lápiz según la caña se va haciendo más fino. El corazón lo he pintado más fuerte, pero para que diferencieis bien esta parte, pero no significa que aquí deba haber un exceso de madera. En este ejemplo, os muestro una caña de contrafagot, que así, al ser más grande, creo que se puede apreciar mejor el raspado. Y por último, os muestro una caña de fagot a la luz, también como para que tengáis un ejemplo de cómo se puede ver el raspado a la luz. ¡Gracias!